This is a journey into sound. No sabes a dónde vas, dónde se acaba el viaje, camino hacia adelante, disfrutando del paisaje. Ya me ha pasado viaje hacia ninguna parte, es quedarte donde estás y no parar hasta encontrarte. Nada va a ser fácil, deberías saberlo, he visto pasar el tren sin intentar cogerlo. Vigo sin gobierno, conflicto interno, sin esconderlo, sin miedo a hacerlo, lo traigo tierno, sin panes, sin preces y sin gilipolleces, sin darle mi confianza a los que no se la merecen. ¡Bienvenidos a este viaje musical donde el destino importa mucho menos que el camino! Le doy una vuelta de tuerca más que el resto y no lo hago por ser más, es porque es mi forma de hacerlo. Esta es la vida que he elegido, la que me ha tocado, viajando hacia ninguna parte aseando. Ya no me importa que opinen sin conocerme, si pongo el ritmo quien me sigue, Moisés no duerme. Una vez más, 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 no traigo tiernos. Chiqui 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 ch Gracias.